Muy buenas tardes, pues así es, me encuentro con el señor Sergio Montañez, él es un ambientalista cucuteño y asegura que no es factible que los residuos de Bucaramanga se traigan aquí a la capital norte santandereana y sean recibidos por la empresa AC Urbano, porque entre las desventajas que se pueden generar, pues sería que se acortaría la vida útil de relleno sanitario guayabal. Doctor, bienvenido pues a Oriente Noticias y cuáles serían otras desventajas pues de traer estos residuos aquí a la capital. Como lo mencionaba hace un momento, también el tema de los lixiviados que son altamente contaminantes, los lixiviados prácticamente digamos que es el jugo, es la sustancia de todos esos desechos que se depositan. Doctor, y es que precisamente pues hablamos con la gerente comercial de AC Urbano y pues ella aseguraba que por norma ellos podrían recibir los residuos de otros municipios, ¿qué hay que decir frente a eso? Bueno, acabo de decir, los contratos son los contratos, ellos los pueden recibir, los podrán traer, pero aquí ya estamos hablando de la disminución de la vida útil, del tema de los lixiviados y obviamente que nos trae para la ciudad. Aquí nos pueden traer toda la basura de este mundo, puede haber un contrato con una multinacional y nos llega aquí basura que es de tipo orgánico. Hombre, si la vamos a transformar, vamos a generar empleo, vamos a generar dinero. Bueno pues doctor, muchas gracias por acompañarnos aquí en Oriente Noticias. Muchas gracias y un saludo para todos. Bueno pues por ahora la información que se registra desde Cúcuta, ustedes continúen con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.